Y la información a través de nuestro móvil, ampliando este tema, allí lo escuchábamos al integrante de la Asamblea, respecto a esta instancia de diálogo que se había abierto a instancias de la Defensoría del Pueblo. Facundo Galanti nos amplía esta información. Adelante. Exactamente, Evangelina. Bueno, es así. La mesa de diálogo ha trabajado y sigue trabajando para acercar las posturas del municipio, la empresa que lleva a cabo la obra, los vecinos de Calle Racedo, y aparece este pedido de informe por parte de la Defensoría del Pueblo, que es el nexo entre las partes. ¿Cuál es la razón, Cecilia Pautas, o Defensora del Pueblo Adjunta de la Ciudad? Bueno, Ceci, ¿cuáles fueron las razones que motivaron a ustedes a hacer esta presentación? Bueno, la verdad que hoy estuvieron presentes la gente de la Asamblea, en la Defensoría, trayéndonos con muchísima preocupación algunos hechos que, obviamente, atentan contra esta mesa de diálogo que tenían que ver con acciones un poco no consensuadas, que es haber comenzado la obra desde el talado de árboles, un vallado que, al parecer, lo hizo la policía. Arrancaron trabajando a las tres y media de la mañana, con lo cual ni siquiera cumple con el decreto, el DNU, de la restricción, que no es un servicio esencial que pudieran hacer, con lo cual todas esas acciones generaron esa reacción y ese malestar. Y para nosotros también, como Defensoría, porque la construcción de ese diálogo, al cual seguimos apostando como camino para la resolución de este acercamiento, de este conflicto, con estas cosas se ve atenta contra ello. Así que, de algún modo, también pedir explicaciones en lo que hicimos con este pedido de informe al señor Intendente, que nos explique por qué razón estas acciones se dieron así, y tan irruptivas, fuera de horario, con situaciones no consensuadas, ni siquiera los vecinos de la zona, al parecer, le señalaron que iba a haber un vallado, entonces hubo tres calles cortadas, Tiscornia, Alejo Peiret, bueno, otras calles más, y se encontraron con esa sorpresa. La verdad que, en esa mesa de diálogo, la idea era, en el avance de esta obra, arrancar por otras cuestiones, y sobre todo, seguir escuchándonos. Así que, bueno, fue ese el pedido de informe que presentamos en el día de hoy, y sí también estuvo presente la asamblea pidiéndonos a nosotros que tomemos, que nos hagamos parte de este reclamo. Porque en la segunda mesa de diálogo, ahí en la escuela normal, la semana pasada, hubo un acercamiento importante entre las partes, y había cuestiones charladas, que no se cumplen con esta reactivación, por ahí un poco introspectiva de la obra, y a ustedes las deja también en un lugar muy incómodo, las deja expuestas, inclusive con reclamos y con piquetes en el lugar en el que ustedes están en el día de hoy. Sí, sin lugar a dudas, porque sentarse a una mesa de diálogo también es construir confianza de que se va a cumplir con la palabra empeñada, ¿no? Y entonces cuando eso no ocurre, indudablemente que atenta contra esa posibilidad, y legitimar a la Defensoría como organismo que está garantizando este diálogo, es cumplir con las cosas que se vienen pautando. Nosotros sabíamos que iba a haber un cuello de botella que tiene que ver con los árboles, esencialmente. Por eso no había que arrancar por ahí, digamos, ¿no? Así que, bueno, pedimos un poco en el pedido de informe que se revean estas acciones y que retomemos una escucha concreta y fidedigna de cuál es la propuesta que se tiene al respecto. Y sobre todo, evitar cualquier generación de violencia que rompa con la paz social, ¿no? La última, Ceci, a partir de la respuesta que tenga este pedido de informe o como continúe este diálogo o no diálogo, ¿ustedes pueden llegar a desistir de ser el nexo entre las partes? ¿Pueden llegar a dar un paso al costado en todo esto o no? La verdad que vamos a seguir apostando a esto como en cualquier conflicto, pero de todas maneras, acá los actores intervinientes para un diálogo, si están dispuestos a seguir, son ellos los que tienen que manifestarlo y nosotros mediar o estar facilitándolo a esa mesa de león. Pero si ambas, para no decir ambas, si todos los actores intervinientes no están de acuerdo que este sea el camino y la Defensoría puede tomar otra decisión, de todas maneras, este es un minuto a minuto, evidentemente, así que lo que pase mañana, la respuesta que tengamos, vamos a ir valorando sobre la marcha, que es lo que hacemos, ¿no? Cecilia, muchísimas gracias, como señor, muy gentil. Bueno, muchas gracias. Ahí está Evangelina, entonces Cecilia Pautazo, defensora del Pueblo Adjunto, un poco reflexionando y contándonos cuáles son las decisiones que se han tomado desde la entidad que se integra. Vamos a seguir ese tema, por supuesto. Gracias, Facu. Claro que sí. Un placer. Hasta luego.